En vivo, Cavalga, familia hispana. Gracias por acompañarnos a esta edición de SmackDown Camino Royal Rumble, que abre oficialmente la ruta hacia WrestleMania. Carmelo Hayes. ¡Tenid! Impacto del esquinero, cortecía a Dustin Theory. ¡Miren, miren! ¡Hermosas patadas en lo más alto! Directamente al rostro, para que respete. ¿Y entonces, Carmelo Hayes? ¿Y tu bravo con herida? Bueno, se ha estado luciendo y por mucho tiempo. Y solo, y solo. Tiene la delantera y pues claro, tiene que alardear. Pero solo lo ha hecho Carmelo Hayes también, ¿eh? Bueno, no nunca sabe. Con la mala intención que él tiene. Ese muchacho es muy bueno. ¡Miren! Son buenos panas. ¿Y tú entiendes lo que tiene puesto Grayson? ¿Tú no entiendes de moda? ¿Para qué te lo voy a explicar? Bueno, debe ser eso. Sí, obviamente. Obviamente. ¡Eh! Busca el suplex. Y hacia afuera. Dice que no Carmelo Hayes. Lo bloquea. Esto puede ser peligroso para ambos. Oscar, Theory. Oscar, Theory. A la tercera va la vencida. Cuidado que la posición es inestable. ¡Oh, Dios mío! Se lo estoy diciendo, es inestable. ¡Qué hermosa movida de Carmelo Hayes desde la cuerda! ¡Cómo se... ¡Eh, Dios mío! ¡Qué absoluta maravilla! Y todo el poder parecía estar del lado de Austin Theory y Carmelo Hayes le da la vuelta al asunto. Y de esa manera, hablando de poder. El esquinero va buscando el suelo propio. Y lo que encuentra es exactamente lo que no necesitaba encontrar. Y... Y... ¡Oh, rompecara directamente! Hace el enganche. Y supercilla eléctrica de frente. Impacto de machetazo en el pecho. Riposta otra vez. Para el pecho, para la cara, para el pecho, para la cara. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Invierte en posición. Miren el remoto. ¡Melo! ¡Oh, clásico! ¡Clásico con el Ariad desde la cuerda intermedia! ¡Es tremendo este Carmelo Hayes! ¡De verdad que lo es! ¡Eh, y...! ¡Oh, Dios mío! ¡Primero la cara! ¡Se la han roto! ¡Uno y dos! ¡Y trrrrr! ¡Qué manera de lucirse! ¡Qué absoluto poder! ¡Mira cómo vuela! ¡Por poco se sale del cuadrilátero al otro lado! El estroza cara fue espectacular, de verdad, de parte de Carmelo Hayes. ¡Eh, eh, Grayson! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas de que él juega contigo! Es que lo que pasa es que él tiene problemas de meopía y quería acercarse para ver bien lo que estaba pasando. ¡Eh! ¡Bueno derribado! ¡Bueno derribado! ¡Buen enganche! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Espada plana! Lo revierte. ¡Cruise fijo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y no! ¡Y cuenta de tres todavía para ninguno de los dos! ¡Vaya en lazo! ¡Mérica la brisa! ¡Le mete el codazo al rostro! Carmelo quedó tamaleándose. ¡Hace el enganche! ¡Y! ¡Torniqueta el brazo! ¡Le mete otra vez la patada como se la saca de la nada! ¡Y! ¡Qué buscas! ¡Qué buscas! ¡Cuidado! ¡Al esquinero es lo que vas a encontrar! ¡Ja! O sea, lo que quería es un piso tan mortal que no dio frutos. La verdad es que este es un juego de poder ahora. Y poder hay que dárselo. Eso tiene mucho Austin Theory. ¡Oh! ¿Se resbaló o lo resbalaron? No me quedó claro. Pero le combino usando la resortera con mortal atrás. Se lo llevó. La caída fue horripilante. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. No puede ser. Le pasó algo. Dios mío. No puede ser. La caída fue muy fea para él. Sí, parece que nuestro oficial va a detener el combate aquí. Sí, amigos. Gran discreción mostrada de parte de Ryan Tran. El intento fue maravilloso. Sí, fue mucho el riesgo que tomó Austin Theory. En el calor del momento pasan cosas como esta. Miren eso. La caída fue obviamente muy horrible. No sé si lograron ver el cuello de Austin Theory, la forma en que cayó. Pero obviamente por precaución hay que estar seguros de que ambos estén bien. Buscando un tipo de mosca española. Sí, pero ni siquiera fue parado. Por eso se hizo tan complicado. Justamente. Pero bueno, amigos. Espero que, no sé, tengamos la oportunidad de volver a vernos enfrentado en un futuro cercano. Puede pasar. Se puede lastimar así. En esto como en cualquier otro deporte. Así que lo mejor que podemos hacer es desearle lo mejor de los mejores a Austin Theory y a Carmelo Hayes. Les dejaremos saber más a través de las redes sociales. Y yo, www.com. Y está acá por la información. La salud de ellos es lo mejor para nosotros.